8 magas que quieran, este es el video primero mío y hoy tengo una persona muy especial al lado mío y ella es muy bonita, hola, y ella hace una tramposa, no soy tramposa, te estás campeando, no soy yo, se llama, yo soy, yo no sé esa, que bonita ok, en un video de los otros estaba filmando pero no oíste la voz, ella dijo, no tengo ropa, este es el único B, este es la única B que tú vas a hacer trampa, ok ok pero tú tienes que ponerte ok, yo no estoy oído no ponen malas palabras la palabra nosotros lo estamos tratando, o sea porque para los niños, para que vega y está mirando, voy que, que voy a matar ah, 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 estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí yo no sé por qué yo estaba ahí eso fue una caca porque otra vez no es una mala palabra, pero no caca no es una mala palabra ¿y qué es? es para los niños mírame, pimba no soy locura, pero no me importa, ¿cómo ella se pone en el pelo así? no sé a mi madre está y yo y ella está con la gozadera oh qué mala esa mujer está con una gozadera y mira lo que me está haciendo mira esa ahí ay, esa estaba ay, esa estaba yo veo mi prima soy en arco iris ay, 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 a mi madre es un señor no ni dios mi mi princesa no me digas así si, yo soy la reina y tú eres la princesa oh que la otra vez yo te llamé reina y no te gusta jajaja what the ay, no, no, no estoy haciendo trampa ¿qué? yo no hago trampa ah, ok como la buena prima yo soy yo siempre la cojo a ella y nadie más porque yo tengo ganar y eso y eso cuando yo tengo ganar cuando venga hay yo y ella ganar eso es es ella y yo cogiéndonos nosotros porque ella necesita ganar para ir en level 75 y ya estoy bien pero hacemos eso porque somos buenos cuando nosotros no creemos que nosotros vemos lindo y que los otros se ven porque caca abajo o es muy la otra persona me huele el atrás tanto y no 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 digas la parte no y también yo no tengo las equipments nada para un video profesional so ahí está vamos a ver quién gana tenia el pelo bombazo ella ganó tercero ah yo pensé que había sido la otra camino la otra camino um kids no soy yo hmm primero lugar ganando mil demantes demantes ah la niña robó qué mala eres a que voy a poner esto trabajo y mi prima va a jugar con esto tengo hambre y voy a coger unas galletitas 400 200 200 DAMANTES yo creo que eso es pero como 100 ay no me voy a hacer esto voy con una galletita su ahí para atrás soy mi prima va a estar ahí hablando contigo ¿Vale a hablar? Sí, no sé qué hablar ¿Hablas qué quieres, tú quieres? Ahora vamos a dormir Hay un frío ahora mismo No tanto Adentro Sí, sí hay frío Yo, como siempre Voy a ver Comprar Shopping Hace tanto tiempo Me quiero comprar, pero estoy Ahorrando Se va a ir en tres días Voy a llorar tanto Porque estoy ahorrando para ese dinero Y no me las puedo comprar Bueno, no importa En la Navidad que viene Yo me quiero comprar también Eso Ahora mismo no tengo el dinero Este es el dinero de mi prima Yo nunca le cojo dinero Pero me lo quiero comprar Porque ahora mismo tengo Tres mil novecientos ochenta y cuatro Dólares Diamantes Me quiero comprar este Las audífonos Se van en treinta y dos días Ya yo tengo eso de Navidad Qué bueno que lo cogí Mi prima no lo tiene Esto está muy lindo De San Valentín No sé por qué lo van a quitar Todavía no ha pasado San Valentín Pero No importa Yo tengo Esas alas También tengo esas Y Eso Eso me encanta Pero se van tres días Eso Te estoy enseñando Me voy a llorar Yo tengo uno de esos Ah, me cago Una cara Eh, arriba el plato Arriba el plato Arriba el plato Entra toda tu boca No más No más Ya no más Sí Se van a esperar Para Ah Solo tengo segundos Música Es rico Música No me encanta La galleta De chocolate Mmm Y son chips Ojo Y te estoy comiendo Mmm Mmm Ah So 15 segundos Y es competir Mmm Ay Ya me llegaron La pumbuja Ni dinero Me dieron Y tú ya Y tú ya No canto bien Música Yo también A ver ¿Qué? Ah Voy a ser Un zombie De villano No me importa No soy una Atita Y ella sé Que yo soy Terminé Terminé Ella Y yo soy Hola La villana Soy un zombie La otra vez Que disfracé De alguien Um Pero Se me disfrace De como un zombie Y no me importa Un zombie También puede ser Un villano Ahora voy a mi lugar Favorito No es mi favorito Favorito Pero es el único Lugar que me gusta De este lugar Me van a ver Voy a pasar por ahí Oh No puede Permiso Ese es mi lugar Favorito También Ah Relajación A ver si Le abajo De mante No Bajo de arena So Tenemos Ocho minutos Para nada So Podemos Relajarnos Hablar Ok Entonces vamos Vamos a venir Para atrás Cuando estamos Compartiendo Para atrás Y ahora Estamos Compartiendo Ahora estamos Esperando Para esta parte Porque A nosotros No les gusta Esta parte Y nosotros Estamos haciendo Ropa Y todo eso Ah Pero La película De Megan So Tengo El baño Ay Mi prima Hasta la quiso Si quiere Ella va a hablar Contigo Para que no Estaba Música So Yo estoy Aquí Haciendo Ropa Porque Me gusta Coser Y Mi prima Fue El baño So Estamos Esperando Que toda La gente Hable Y todo Eso Porque Demoran Tanto Y Y Me siento un poco canso porque me levanté muy temprano me levanté a las 7 mi prima se echó y se levantó a las 9 que me iba usando el baño pero bueno porque no lo quiero suelto ay vamos a ver quien gana y después vamos a ver quien gana y todo eso y después el video está terminado ok, porque el video mío no va a estar tan largo y también yo necesito tiempo ay, yo fui la primera otra vez ay ay, que rico vamos a poner esto a otro lugar oh, está linda a ver si mi prima ya fue no 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 como nosotros no somos cubanos que nació y todo. Yo soy cubana porque todas mis familias y todo eso estaba aquí y ¿cómo se llama? Como todas las familias mías son cubanos, yo nací en Mayan y como todo, ¿cómo se llama? Todas mis familias son cubanas, yo me llamo cubana pero no son cubanas de verdad Wow, es que yo no me matí ahí. Americua. Americuana. Yo no sé. Vamos, pero 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos a ver qué va a ganar y pues el video está terminado. Y después tengo tal, todo esto. Tercero, yo te veo Isabela. Dice mi primo se llama Isabela. Eso es un buen, ese es un, ¿cómo se llama? Un nombre muy lindo. Yo sé que me va a ganar el anime ese, el otro. Ay, no gané. Pero este es el final del video y yo te, yo quiero que todo mundo tenga un día bueno o noche que quiera. Adiós. Y... Bye. Suscríbete. 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 Turn that like button on and turn that bell on. Ok. Bye. Adiós. ¿Bien? Nació. Si, pues, en la caja es de la casa, entonces te preguntas. Tue una caja efectiva. Claro. T Ti mongra, si tú no quieres meals de chinoa, digamos que querías pasas, hay mejores que emplear los neos. Gracias.